Casi 5.800 estudiantes están realizando las pruebas de acceso a la universidad en la UPV entre el 6 y el 8 de junio. En total, 23.000 personas participan en la SPAW en la Comunidad Valenciana, un 60% mujeres y un 40% hombres. A la entrada al primer examen había nervios, pero la seguridad de haber estudiado ayudaba a relajarse. Muchos nervios, al fin y al cabo es una prueba que determina un poco nuestro futuro, pero yo creo que lo llevo bien preparado. Y bueno, al fin y al cabo es como un examen, como cualquier otro que podemos hacer en nuestros centros. Es como los trimestrales que hemos hecho en el colegio, entonces no creo que haya mucho. Y si me ha ido bien durante el curso, pues mira, bien aquí supongo, no sé. La vicerectora de Estudiantes y Emprendimiento de la UPV, Esther Gómez, ha valorado positivamente el desarrollo de la SPAW. Por fin una SPAW sin estrés de COVID, sin mascarilla, sin medidas especiales de seguridad. La verdad es que es una convocatoria muy tranquila la que hemos tenido este año. La vicerectora ha destacado la alta demanda de los estudios de la UPV en la prescripción. Ahora mismo toda la parte, todo lo que son las carreras relacionadas con TICS, con informática, teleco, ciencia de datos, ingenierías en general. Tenemos una demanda altísima de ingenierías y es porque las salidas laborales son enormes. El coordinador de la SPAW en la Universitat Politècnica de València se ha mostrado satisfecho por la organización. Tenemos un equipo, yo creo, muy competente de presidentes y secretarios especialistas que llevan mucho rodaje. Este año tenemos la suerte de contar con nuevos vocales correctores, que se han apuntado gente que hasta ahora no venía. Entonces hemos podido reforzar algunos tribunales. El viernes 16 de junio, a partir de la una, se conocerán los resultados de la SPAW. Para ayudar en el proceso de prescripción, la UPV impartirá la charla gratuita SOS, Prescripción Grados UPV, a través de Zoom, el lunes 19 de junio a las 6 de la tarde. Más información en la web upv.es.